Amigos, amigas, bueno ya estamos nosotros en la mesa de conversación, saludando a todos ustedes, agradeciendo obviamente su preferencia en esta jornada de noticias. Vamos a dar una bienvenida a nuestro invitado, nos acompaña el director regional del FOSI, don César Fuentes, está acá con nosotros, así que, director, gusto saludarle, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, Sergio, bueno, a saludar a través de este medio a todos y a todas las vecinas, vecinos de la comuna de Payaco. Bueno, lo particular, siempre es muy grato venir acá, sentirse como en casa. Y sobre eso me comentaron algo, ah, ustedes payequinos de alguna otra manera, ¿no? Sí, sí, bueno, soy oriundo de estos lados. De Payaco. Sí, bueno, tuvo una parte significativa en mi vida y sigo siempre conectado a la comuna. Y si me permites, aprovecho de saludar igual. Sí, por supuesto. Yo estudié acá en Payaco, hoy día estamos saludando a los profesores, los profesores en su día. Mi madre es una profesora normalista, jubilada hace muchos años, así que aprovecho de saludarla por este medio y saludar también a todos los profesores y profesoras en tal vez una de las profesiones, uno de los oficios más nobles que tiene una sociedad y particularmente a quienes fueron mis profesores y profesoras cuando estudié aquí en Payaco. ¿En qué lugar has estudiado acá en Payaco, ustedes? Yo estudié en lo que ahora es la Escuela Olegario Morales, pero también en Proyecto Futuro, que en esos tiempos más bien se conocía como la Escuela E288 y D287. Y le vean. Sí, así que a esos profesores y profesoras de esos tiempos igual aprovecho de saludarlos con mucho cariño. Perfecto. Muy bien, pues, director, ahí solamente modo de interrupción, conversando un poquito. Y hoy día, cierto, director del FOSI, que hoy día está, cierto, ejecutando varios trabajos que están realizando en la región. ¿Me decir algo, no? Sí, no, comentarte, bueno, que yo estoy desde mediados del mes de junio del presente año como director regional del FOSI. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSI es un servicio relacionado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y nuestro foco está orientado básicamente a la población que está en condición de mayor vulnerabilidad social. En la comuna de Vallaco estamos desarrollando distintos programas y en particular en el día de hoy justamente vamos a acompañar a lo que forma parte del Emprendamos Semilla, que es un programa con la cual nosotros trabajamos con personas, familias que están en la idea de que están en una condición ya pérdida de trabajo, no están como cesantes o bien quieren desarrollar algún tipo de iniciativa. Entonces, dentro, para esa población está orientado este programa. Sí, perfectamente vamos a conocer los detalles de estos fondos para que la gente diga que nos ve, cierto, una escucha, se tiene un poquito más. Están realizando ustedes una visita precisamente acá a la comuna de Payaco, la visita del FOSI, verdad, a nuestra comuna, para estar en los talleres de emprendimiento individual en el marco de la ejecución programática 2022, cierto, del FOSI en la comuna de Payaco, nuestra comuna. El día de hoy, viernes, precisamente, usted durante la mañana estuvo en una importante reunión en la oficina municipal, cierto, y estuvo ahí conversando con personas también durante el transcurso de esta mañana, prácticamente. Comenten un poquito más de detalle acerca de esta importante convocatoria. Bueno, nosotros hoy día vamos a acompañar, básicamente, a dos grupos que están dentro del programa Emprendamos Semillas. Terminado de esta reunión, nos vamos a sumar con ellos, y en la cual la idea es poder conocer, en definitiva, el desarrollo de este programa. Este es un programa que tiene un componente de capacitación, en la cual se le entregan una serie de insumos en materia de información, conocimiento, para cómo ellos vayan desarrollando su negocio, elaborar un plan de negocio, cómo ellos van instalando su marca, etc. Este es el programa, disculpe, este es el programa Emprendamos Semillas, ¿verdad? Emprendamos Semillas, del FOSI. Del FOSI. Ya, y que también, el mismo que es conocido como Capital Semillas, o... Lo que pasa es que hay una figura similar, pero que tiene el Servicio de Cooperación Técnica, CERCOTEC, que también tiene un nombre similar, parecido, y ahí nos encontramos. Pero la población objetivo con la cual nosotros trabajamos es distinta. Nosotros trabajamos con sectores en una condición de mayor vulnerabilidad social. Generalmente, estos son personas que están dentro del 40 o 60% dentro del registro social de hogares. Director, ¿cuál es la cobertura que alcanza acá en la Comuna de Pellaco, por ejemplo, este importante beneficio, hablando del programa, ¿cierto? Emprendemos Semillas. Nosotros hoy en día en la Comuna tenemos del orden de 32 familias, usuarios que están trabajando con nosotros, pero adicionalmente tenemos otros programas, que es la línea de emprendimiento, que es el apoyo tu plan laboral, hay un Emprendamos avanzado, hay un Emprendamos básico también, y hay un Emprendamos grupal que más bien la idea es apoyar ahí una iniciativa de carácter asociativo. En total, nosotros estamos trabajando este año del orden, estimamos, de 60 personas, lo cual tenemos además hoy en día en el proyecto de la ley de presupuesto, la posibilidad incluso de ampliar esa cobertura para el próximo año, en el entendido que estamos saliendo de un periodo muy complejo, como fue la pandemia, que tuvo un efecto muy negativo en los hogares, particularmente en los hogares más vulnerables de nuestra población. Entonces, en ese sentido, y como parte de los compromisos del presidente Gabriel Boric, es cómo nosotros podemos desarrollar una mejor gestión en el marco de estos programas. Si hablamos de inversión, recursos, ¿cuánto es la inversión directa, en total? Nosotros, en lo que es la línea de programas de emprendimiento, tenemos una inversión cercana a los 53 millones de pesos solamente para la comuna de Payaco en el presente año. Fuera de eso, tenemos otros programas que van más bien por las líneas de programas de familia, que es un programa de apoyo a las familias en términos de la incorporación a las redes de servicios y de bienes que provee el Estado. Tenemos también un programa que está en la línea de promover el autoconsumo. Y finalmente tenemos un programa de habitabilidad, del mejoramiento de las condiciones de vivienda de la familia. Entonces, ahí se nos amplía también de manera significativa lo que es la intervención que desarrollamos en la comuna. ¿Cuál es la cantidad de recursos que recibe cada usuario, director? En el caso del programa Semilla, nosotros, fuera de la entrega de los talleres de capacitación y de la asesoría, entregamos un aporte a cada uno de estos usuarios de un monto de 420 mil pesos, el cual está destinado a la compra de insumos, materiales, maquinaria, etc. Y eso se inscribe dentro de un plan de negocio. Ellos, en el marco del trabajo del programa Semilla, elaboran un plan que es validado, sancionado, y ahí está la asistencia técnica de los profesionales del área, de tal manera que ellos, con ese plan, ya validado de una u otra manera, se les entregan estos recursos para efectos de que ellos puedan comprar materiales, insumos, para el desarrollo de su iniciativa. ¿Y los usuarios, en este caso, los postulantes a este programa, al momento de realizar el proyecto de negocio, deben cumplir algunos requisitos? Efectivamente, como por las características del tipo de la población que nosotros trabajamos, básicamente tienen que ver con ser mayores de edad, 18 años, estar dentro del grupo del 40, 60% del registro social de hogares, y por eso es importante que la población pueda ir actualizando su ficha. O su registro social. Y ahí, ya durante esto se hace una convocatoria, usualmente el primer trimestre de cada año, por el cual puedan, las personas puedan postular. Esta es una actividad que nosotros desarrollamos en coordinación con los municipios, entonces también ahí nosotros procuramos entregar esta información a la comunidad a través de distintos medios. Además, nosotros contamos con una página web, que es la página institucional, que es fosis.gov.cl, están las direcciones, están las oficinas que nosotros tenemos acá en la Ciudad de Valdivia, que es en Yerba Buena 380, y además disponemos de un WhatsApp, para que la gente también pueda consultar a través de ese medio, que es el más 569-97-8993-91. Perfecto. Entonces, que también es una vía por la cual, si hay personas vecinas, vecinas acá de la comuna, que quieran tener una mayor información, pueden acceder a través de estos medios. ¿Quedan más beneficio o programa disponible en lo que resta de este año 2022, y ya sería hasta el próximo año? Este año, básicamente, lo que estamos trabajando en esta última parte, este último trimestre, está más bien orientado a estos talleres que estamos realizando, y ha terminado estos talleres, cada una de estas personas inicia ya el trabajo más individual de asesoría. Y la idea es que, ya a partir del próximo año, del mes de enero, nosotros empezamos a informar a los distintos municipios, y, en general, a la comunidad, respuesta a la convocatoria de los nuevos programas que vamos a desarrollar. Director, estos programas, como lo que estamos conversando en este minuto nosotros, donde usted va a estar en esta importante reunión, ha sostenido reuniones también con otros lugares también de la región, ¿verdad? En este sentido, director, esto se canaliza, esta información por medio del municipio, las personas deben requerir la ayuda por medio del municipio, directamente en la página de lo que usted mencionaba. Y después, los vecinos y vecinas pueden acceder directamente a la página, a este WhatsApp, no hay ningún problema. No es necesario que sea canalizado necesariamente por medio del municipio de cada comuna. No necesariamente. Es decir, nosotros en general desarrollamos, tenemos un trabajo colaborativo con los municipios, pero independiente de eso, si hay algún vecino o vecina que quiera requerir alguna información, están en estos canales y no hay ningún problema. Solamente para describir un poquito el programa para la gente que quizás no ha entendido muy bien o tenga alguna duda al respecto, el programa es un programa de apoyo al emprendimiento individual que contribuye a que personas desocupadas, entre paréntesis y verdad, cesantes o buscando trabajo por primera vez o con alguna ocupación precaria, desarrollen un emprendimiento y así puedan aumentar sus ingresos y los de sus familias. Programa postulable, contempla formación, como decíamos recién, y asistencia técnica, elaboración de un plan de negocio, acompañamiento y entrega de financiamiento para el plan de negocio. Lo que usted decía muy bien recién, no solamente son estos 420.000 pesos, sino también aparte contempla capacitación, talleres, va acompañado de todo aquello también, asesoría obviamente para el usuario que se adjudica esta importante cantidad de recursos. Director, ¿algo más que quiera mencionar? No, bueno, reiterar el interés de la institución en términos de poder hacer una contribución, nosotros entendemos que el trabajo que desarrollamos como institución obedece a un mandato del presidente Boris y en términos de cómo avanzamos a una acción más eficiente y más eficaz en relación a la comunidad y particularmente a estos sectores. Y en ese sentido también está la voluntad por parte del gobierno incluso de incrementar el próximo año los recursos hacia estos programas. Así que esperamos que eso también se traduzca en una ampliación de la cobertura con la cual nosotros estamos trabajando en las distintas comunas de la región. Ahora, es importante destacar que este es un programa en la cual tenemos una participación importante de mujeres y eso es digno de destacar y hay un componente importante también de adultos mayores. Entonces nosotros hemos estado desarrollando una serie de visitas a distintas comunas de la región de Los Ríos y nos hemos encontrado además con una buena evaluación por parte de los usuarios de estos programas. Hay un reconocimiento además que estamos avanzando a actividades más de carácter presenciales. Entonces eso también es bien valorado por parte de las personas que están participando en estas instancias. Si hablamos de porcentaje entre hombres y mujeres, ¿mayor porcentaje de mujeres que hombres? Estamos hablando de una relación 80-20. Ah, bastante... Muy significativa. Muy significativa. Lo importante además que tenemos igual un componente significativo de población rural. personas que residen en sectores rurales que están participando en estos talleres. Entonces también eso para nosotros es relevante porque nosotros entendemos que justamente muchas veces la población de los sectores rurales no tiene el acceso, como quienes residen en el espacio urbano, de información, de acceso a programas de esta naturaleza. Bueno, y ese, no sé si la palabra es correcta, ese fenómeno o no, pero si eso dice algo al respecto para las autoridades como ustedes, por ejemplo, quizás en el foco de ver adporta lo que se viene el próximo año, quizás que no conocemos realmente cómo va en el próximo año, pero de ir quizás inyectando más recursos quizás para esa área considerando esta situación, lo que usted recién mencionaba. Efectivamente, nosotros como institución iniciamos un proceso de planificación en el curso de estas semanas que tienen que ver cómo focalizamos y orientamos nuestros recursos. ¿Para el próximo año? Para el próximo año. Y en esa perspectiva, a lo que tú señalas, Sergio, para nosotros es relevante justamente cómo en esta línea base y este diagnóstico que podamos tener, focalizamos justamente en los sectores que presentan mayores carencias o donde se observan mayores brechas en el acceso a estos bienes y servicios o recursos que podemos proveer. Y obviamente, en el caso de la ruralidad que presenta la región de Los Ríos, es un tema importante, como también tiene que ver con justamente el componente de mujeres y el tema de adultos mayores que no deja de ser justamente donde se observan también condiciones importantes de vulnerabilidad social. Bueno, director, este programa ya finalizó. ¿No se puede participar? ¿No se puede concursar más? Sí, es decir, este es un programa que tiene un ciclo con el cual nosotros ya estamos trabajando con este grupo de este año, pero ya el primer trimestre del próximo año hay un nuevo proceso, hay una nueva convocatoria, y ahí esperamos obviamente la participación de los vecinos y vecinas acá de la comuna. Perfecto. Director, ha sido una grata conversación con usted, en lo personal gusto de conocerle, no le conocía, le deseamos todo el éxito en su labor, ha sido un año quizás un poco menos complejo que el año pasado por el tema de la pandemia, este año estamos como un poquito más libres, entre paréntesis, igual debemos de seguir cuidándonos, esperamos que el año que viene sea mucho mejor, pero independiente de todo eso, nosotros como medio de comunicación a usted, a su persona, a su equipo de trabajo, le deseamos todo el éxito en su trabajo, de su desempeño, lo que está realizando en pos del bienestar, de la comuna, de la región en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, además agradecer al espacio, porque de una u otra manera nosotros también entendemos el impacto que tienen los medios locales como Radio Diferencia, porque sin duda alguna constituyen un espacio de acceso a información y conocimiento, y que para nosotros como servicio es muy importante. Así que también agradecemos la oportunidad de poder compartir este momento y poder entregar esta información a la comunidad. Muchas gracias, director, nos ha acompañado don César Fuentes, director regional del FOSI. Don César, una vez más, muchísimas gracias por su visita a nuestra nueva comunicación. A ustedes también, muchas gracias, les invitamos como siempre a seguir acompañándonos con más informaciones en hora 13. Gracias. 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 Gracias.